Al menos siete personas, entre ellas dos menores de edad, fallecieron este domingo en la isla española de Mallorca, Baleares, al colisionar en el aire un helicóptero y una avioneta, indicaron autoridades. En la avioneta ultraligera iban dos ocupantes, y en el helicóptero 5, el piloto, una pareja y sus dos hijos, menores de edad. El helicóptero tenía matrícula alemana, lo que no significa que los ocupantes sean necesariamente de esa nacionalidad, indicó el portavoz de la policía, enfatizando que continúa la investigación para determinar la identidad de las víctimas. El gobierno regional de Baleares confirmó en redes sociales que en el helicóptero volaban cinco personas, y en la avioneta ultraligera dos adultos españoles. No hay ningún superviviente, señaló la Consejería de Administraciones Públicas del Ejecutivo Regional. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, manifestó sus condolencias y solidaridad ante el incidente aéreo.